Tener hospitales significa no sólo proyectos grandes como el que se lleva adelante de la ampliación de este hospital materno, sino sostener el equipamiento, sostener la hotelería, sostener el mobiliario. Hay cosas que son alternativas, pero ¿por qué el que puede pagar en un lugar o el que tiene una obra social y decide acceder a esa obra social puede tener determinadas comodidades? ¿Y por qué no se pueden tener, por ejemplo, acá para los chicos en el hospital materno infantil, que es un hospital público, municipal, gratuito? Y bueno, porque la decisión es que todo eso también esté acá. ¿Por qué el sostenimiento de la alta complejidad? Porque esa es la decisión y aparte, insisto, siempre es el hospital de más alta complejidad de todo el sistema y además de toda esta zona del Gran Buenos Aires. Lo que se ha confeccionado es una bacha única de acero inoxidable con sensores del agua para la higiene previa, con los jabones antisépticos y luego de este sector se ingresa al quirófano con las modificaciones que se han hecho, de incorporar toda una pintura nueva en las paredes, los tubos de LED en el techo y una sialítica nueva con luces LED, luz blanca y luz cálida con 10 niveles de intensidad, que es lo que permite tener una buena iluminación en el acto quirúrgico que es necesaria para poder desarrollar la cirugía. La mesa de anestesia es una ADOX de última generación, sirve para hacer la parte de neonatología también, chicos pediátricos, especial para niños y adultos también, que ya tenemos ya desde el año pasado esas máquinas que son las últimas que salieron. Mirar todo en este lugar, cuando vemos en este quirófano, mirar la mesa chiquita, mirar la mesa de un niño, estar en el área neonatal y demás, es algo muy, muy emotivo, porque los chicos no tienen sector social, no tienen domicilio, un chico es un chico y todos los chicos son nuestros hijos, nuestros hermanos menores, son de alguna manera el sentido inclusivo de la sociedad que siempre empieza por la niñez.